Hola, qué tal amigos, amigas, saludándoles con el gusto de siempre, su servidor José Samuel Porras Rujerio, con el anticipo de mi columna que aparece todos los martes en la versión online de la Jornada de Oriente, y que en esta ocasión será el seguimiento de una serie que ya lleva tres entregas, que es Alicia, Kelsen y yo, ¿qué es el derecho? Es un intento teórico que estoy compartiendo con ustedes, con la idea de acercarlos a una teoría política del derecho que yo he venido sustentando desde hace algunos años y que me parece que nos permite apreciar de mejor manera todo lo relacionado con el discurso jurídico que constantemente oímos en nuestra sociedad. De modo que en esta ocasión les envío el apartado número cuatro de la serie para que le echen una leidita, se den una vuelcita por la versión online de la Jornada de Oriente, la lean y si tienen algún comentario que hacerme, como siempre se los agradeceré mucho. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.